...útil para su día a día, sobre todo si está planeando o si está dentro de sus planes realizar un viaje o está considerando vacacionar. Esta es una extraordinaria opción para que venga a Querétaro este fin de semana y visite esta tercera edición de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde aquí, desde este espectacular centro de congresos llamado El Querétano. Y como le comentaba hace un momento, pues hoy tengo la posibilidad primero de abrir la conversación con mi colega, porque eres licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¿cierto? Sí, gracias, muchas gracias. José Andrés Hernández Ayala, quien es jefe de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo de aquí del Estado de Querétaro. Mi queridísimo José Andrés, te saludo con mucho gusto, gracias por la invitación, estamos muy contentos, de verdad, muy emocionados de ser parte, de poder poner nuestro granito de arena para comunicarle al país que existe una feria de este tipo, en donde nos da la posibilidad, pues, de enterarnos de manera más precisa de las maravillas, de las maravillas que ofrece nuestro bellísimo México a través de los pueblos mágicos. Este concepto que es único en el mundo, ¿eh? Así es. Gracias, de verdad, por la invitación. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí, para nosotros es un gran honor que esté Radio Fórmula transmitiendo desde Querétaro, siéndose bienvenidos. Gracias. Y bueno, esta feria de pueblos mágicos realmente es una gran fiesta que ha preparado Querétaro. Estos tres días, a partir de hoy, el sábado y el domingo, pues, vamos a tener en este recinto importante, vamos a tener, pues, una exposición de toda la cultura, la gastronomía, todos los atractivos turísticos que tienen los 111 Pueblos Mágicos de México. Ah, entonces, sí, sí lo dije bien. Sí, son 111. 111, es correcto. Precisamente, son 111. Oye, leía yo que es el segundo evento turístico más importante del país. ¿Por qué se considera así? Así es. Pues, fíjate que el primer evento en importancia es el tianguis turístico, seguramente tú lo conoces. Claro, va a ser en Acapulco el año que entra, ¿no? Así es, y este evento concentra, digamos, todas las empresas, es un evento más de negocio, ¿no? Que concentra las empresas turísticas. Y este evento en específico es el segundo más importante porque este está abierto y dirigido al público en general. Esta es una exposición para que la gente venga a conocer. La entrada es gratuita, de hecho, ¿no? La entrada es gratuita, hay transporte público desde el centro de la ciudad. Ustedes, si llegan a la ciudad de Querétaro, pueden llegar al centro a conocer, digo, a pasear, que tenemos un centro histórico bellísimo, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y en la Alameda pueden tomar un transporte público que viene aquí directo al centro de congresos y es totalmente gratuito, ¿no? No tiene ningún problema para accesar. Es la tercera edición de esta feria, ¿verdad? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió la idea de crear esta exposición? Realmente esta es una iniciativa de la Secretaría de Turismo Federal que nació con la idea de tener en un mismo espacio la oportunidad de ofrecer una plataforma para que todos los pueblos mágicos del país tuvieran la oportunidad de promover, de mostrarse al país todas las cosas tan importantes y tan bonitas, tan cercanas y tan baratas en algunos casos. Digo, esta situación económica que está pegando ahora en el país es una buena oportunidad para que conozcamos lo que tenemos cerca del lugar donde vivimos Por ejemplo, aquí en Querétaro tenemos cinco pueblos mágicos Que son bellísimos, ¿eh? Claro, Bernal. Así es, la Peña de Bernal. La Peña de Bernal con una región vitivinécula muy importante alrededor para quienes quieran conocer viñedos. Y café también, ¿no? Es cafetalero, Querétaro. Café tenemos en la zona de la sierra. Sí. Tenemos nuestro pueblo mágico de Jalpan de Serra que está enclavado en la Sierra Gorda de Querétaro que es un paraíso natural. Paraíso. Y ahí tenemos precisamente una zona cafetalera en una comunidad que se llama Neblinas. Así es. Entonces estamos empezando a trabajar esa región para que todos los visitantes que estén interesados en este tipo de productos puedan conocerlos muy cerca. ¿Esto es parte de este concepto que le llaman accesibilidad universal? Esto es una iniciativa de la Organización Mundial del Turismo que este año está dedicado justamente a ese tema, ¿no? Precisamente este evento lleva también a esa temática para seguir la corriente mundial que tiene el turismo en este año que, digo, es cuestión, tiene que ver efectivamente con turismo de tipo social, ¿no? Sí, sí, sí. Para que todos puedan viajar, pero también para atender a personas con alguna discapacidad, ¿no? Con personas que a veces no los tomamos en cuenta o no pensamos en las necesidades que tiene una persona con alguna discapacidad física o motora, ¿no? Entonces, este recinto, por ejemplo, todo el recinto está habilitado para personas con discapacidad que puedan acceder, perdón, a todas las salas y los espacios que tiene este recinto y por eso elegimos este lugar. Centro de Congresos. Sí, es correcto. Oye, porque no nada más es un centro de congresos, aquí al lado, nosotros estamos transmitiendo precisamente desde el centro de exposiciones, hagámoslo así, pero aquí enfrente hay un auditorio ¿para cuántas personas? ¿2.000? Es para 1.600 personas. Es un teatro relativamente pequeño, pero ojalá lo puedas conocer, tengas la oportunidad de darte una vueltecita. Es uno de las... tiene las instalaciones, yo creo que una de las más modernas de todo el país. Tanto la mecánica del teatro como la acústica, el sistema de sonido, es una verdadera belleza. Ahí va a cantar María José en la clausura. No, María José va a estar aquí, como es gratuito también, y aprovecho para invitar también a todos los radioescuchas, va a estar María José el domingo a las 6 de la tarde en el área de estacionamiento. Es entrada totalmente gratuita, todos los que quieran venir van a tener lugar, un buen lugar, porque el espacio es muy amplio y no va a haber ningún problema. Pero si volvemos al teatro, pues aquí estamos presentando muchas obras y eventos culturales muy importantes, precisamente por la tecnología y todas las características que tiene aquí el Teatro Metropolitano de Querétaro. Oye, y hablando de la Feria Nacional de Pueblos Mágicos, en esta feria, en el contenido de esta feria, en esta exposición, no puede estar a un lado el área gastronómica, ¿no?, que también es un espectáculo per se. Este es uno de los grandes atractivos, digamos, que estamos dando ahora en esta feria. Hemos dividido, digamos, todo el país en 6 regiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Mundo Maya, que va a estar ofreciendo, entre muchas otras cosas, la sopa de lima, el papazul, la cochinita pibil, cochinito al horno, el queso relleno, el tamal del chipilín y muchas otras cosas, ¿no? Digo, y te iba a decir, tampoco se trata de antojar, pero sí, sí se trata de eso, ¿eh? Y es temprano, pero la verdad es que va a ser, es como bien dices, es un espectáculo aparte. Así es. Porque además de las 6 regiones que vamos a tener, también hay un stand específico de cocina prehispánica. Esto es un poco más exótico, digamos, por decirlo de alguna manera. Así es, así es. Pero van a tener platillos, por ejemplo, con chapulines, con escarabajos, ¿no? Este, de este tipo de cocina que no es fácil. Pues que es muy nuestra, pero no es muy popular. Exactamente, no es muy conocida. Así es. Si tienen la oportunidad de venir, aunque sea únicamente a probar los platillos que van a estar ofreciendo aquí, se los recomiendo, ¿eh? Es imperdible, definitivamente. Háblame más de esta área gastronómica, porque te interrumpí. Otra de las áreas que, bueno, de las zonas en las que hemos dividido el país, está la costa del Pacífico, que va a traer platillos, por ejemplo, como la birria tatemada, que seguramente la has probado, la famosísima torta ahogada de Jalisco. Y hermano, de mis mosques. Tacos de pescado, el ceviche, el pescado zarandeado, el chilorio. Por ejemplo, de la zona del corazón de México, que digamos que es todo el Bajío, pues la tradicional barbacoa, las carnitas, el michote, las corundas de Michoacán, los huchepos, la chalupa, el tlacoyo de Ulberjón, el pipián, el mole poblano, los borrachitos ya para lo más. Qué joyoso. Y viniendo para acá, nos detuvimos, obviamente, es la parada obligada y es la barbacoa de Santiago, ¿no? Oye, sí. Que es una joya, de verdad. Una joya. No tenía mucho que no comiera barbacoa y qué barbaridad. Aquí sobre la carretera 57 hay muchos rincones, vamos a llamarlo así, rincones del sabor. Que, bueno, donde te pares, de verdad puedes encontrar una gastronomía muy especial y en específico la barbacoa de Santiago, pues bueno, imperdible. No es por darle coba al estado de Querétaro, pero bueno, yo monto motocicleta, me encanta la motocicleta y uno de los estados predilectos de todos los que hacemos motocicletas, sin duda, es el estado de Querétaro, ¿no? Porque nos da cualquier cantidad de posibilidades, incluyendo, lógicamente, la gastronómica. Sí, tenemos, hemos tenido muchos ya eventos de clubes de motocicletas, inclusive ahora está la Carrera Panamericana. Así es, así es. Que está ahora corriendo rumbo a la sierra, que es un, la carretera a la sierra es complicada porque tiene muchas curvas. Así es, es lo que nos gusta. Exactamente, es a donde iba. Hay personas a quienes les llama precisamente, no solo las curvas, sino los paisajes que puedes encontrar yendo hacia la Sierra Gorda. De verdad, es un espectáculo natural impresionante. Bueno, ¿yo qué puedo decir? Vale, que estoy de Querétaro, pero la verdad se los recomiendo, se los recomiendo. Oye, José, invita por favor a toda la gente que nos está escuchando en todo el país a que venga a esta Feria Nacional de Pueblos Méxicos. Es una gran invitación del Estado de Querétaro, de la Secretaría de Turismo Federal, a que se den la oportunidad, sobre todo el auditorio de la Ciudad de México que nos está escuchando, que estamos a dos horas, si la carretera nos lo permite. Que ya lo permite un poco más, ¿eh? Ya, ya está mejorando la circulación, gracias a Dios, pero estamos muy cerca realmente. Y la entrada aquí al Centro de Congresos está, pues prácticamente al entrar a la ciudad, es fácil llegar, no tienen ningún problema, pero yo los quiero invitar a que se den la oportunidad de venir este fin de semana. Todavía hay algunas habitaciones de hotel disponibles para que se apuren a reservar y pues nos visitan aquí en la Tercera Feria Nacional de Pueblos Méxicos. José Andrés Hernández, allá la Jefe de Comunicación Social de la Secretaría de Turismo del Estado de Querétaro, nuevamente gracias y felicidades por este estupendo trabajo, ¿eh? No, ustedes qué bueno que nos acompañen por acá. Aquí estamos, prometemos no dar mucha lata, José. A la orden, aquí estamos. Gracias, gracias. Vamos a ir a la pausa comercial, señores y señores, regresamos con información del espectáculo, le vamos a presentar lo viral de la semana y también te trae la oportunidad de abrir la conversación con el Secretario de Turismo del Gobierno Federal, el licenciado Enrique de la Madrid Cordero, que estará inaugurando el evento en un momento más.